hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy break y en esta oportunidad quiero traerles el sorteo por los 500 suscriptores ya que pues pasaron varias semanas dos semanas creo y no pude grabar el especial he estado muy ocupado en el trabajo está un poco enfermo también por eso estaba inactivo ya que pues tengo me está molestando la vista y pues es incómodo jugar o grabar o hacer algo mientras me arde me arde la vista o los ojos por decirlo de alguna manera parceros mil gracias a todos por el apoyo de verdad al día de hoy estoy grabando este vídeo y ya somos más de 600 en el canal sinceramente yo no esperaba que ustedes me brindaran tanto apoyo como les había dicho en otro momento me demoré un año en conseguir 300 suscriptores y ahorita en un par de meses conseguimos 300 suscriptores más ya somos 600 es decir que pues rompimos esa meta del año pasado por muchísimo en un par de meses conseguimos la misma cantidad de suscriptores estoy muy feliz por eso parceros y es por eso que quiero devolverles a ustedes un poco de ese apoyo que me dan sé que quizás con esto no pues no pague la totalidad de todo su apoyo porque son bastantes personas las que están apoyando el canal ya les explicaré cómo funciona el sorteo y cuáles son los premios bueno parceros les explico en este sorteo habrán siete ganadores el ganador 1 y el ganador 2 se ganarán 420 monedas cp es decir las monedas suficientes para comprarse un pase de batalla parceros si en su país cuesta más de 420 monedas cp el pase de batalla parceros no puedo hacer más sólo les puedo entregar eso porque lamentablemente no tengo más dinero así que el ganador 1 y el ganador 2 se ganan 420 monedas cp el ganador 3 hasta el ganador 7 que serían 5 personas se ganan 80 monedas cp hay muchísimos premios obviamente los más llamativos son los dos primeros pero bueno parceros por lo menos hay premio para siete personas que es lo importante no tratar de ayudarle a la mayor cantidad posible de suscriptores y pues esto lo hago de forma aleatoria porque sinceramente no le puedo dar premios a todos aunque pues me gustaría pero sinceramente no puedo porque no tengo dinero cracks mil gracias de verdad se lo repito mil y mil gracias ya somos 600 o sea es una cosa de locos está creciendo el canal muchísimo más rápido lo que me lo esperaba nuevamente les agradezco por eso parceros de verdad estoy muy feliz por eso y pues nada parceros el sorteo daré los resultados en cinco días a partir del día que suba este vídeo es decir subo este vídeo esto en tal fecha cinco días después daré los resultados de este sorteo para que estén pendientes crack para darle tiempo a los suscriptores que les llegue la notificación que vean el vídeo y pues estén pendientes de los resultados parceritos también quiero decirles que me gustaría que me apoyen con 50 likes por ahí están viendo el letrero donde les pido una meta de 50 likes cracks me ayudarían bastante con eso por favor de verdad se los pido 50 likes somos 600 yo creo que eso es algo muy fácil de conseguir así que sólo les pediría eso en este vídeo 50 likes no es más mil gracias de verdad para ser a todos los que ven el vídeo si quieren si son nuevos en el canal también pueden participar se suscriben y dejan un comentario obviamente es importante que sepan que para participar en el sorteo tienen que dejar un comentario utilizando los dos códigos que van a aparecer en este vídeo el código número uno estará apareciendo pues en primero en alguna parte del inicio y el código número dos pues estará entre la mitad del vídeo y entre el final no la verdad no he decidido dónde ponerlo pero bueno encontrarán dos códigos en el vídeo así que dejen un comentario con esos dos códigos para que puedan participar en el sorteo si su comentario no tiene los dos códigos así ganen serán reemplazados por un suplente así que cracks dejen el comentario utilizando esos dos códigos para que tengan la oportunidad de ganarse 80 monedas cp o un pasecito de batalla que equivale a 420 monedas cp mil gracias parceros de verdad se los agradezco un montón estoy muy feliz de verdad es decir yo no espere que el canal empezará a tomar tanta fuerza empezar a crecer con esta velocidad de verdad es algo poco para algunos pero para mí significa demasiado parceros terminar con la información parceros quería decirles que si llegamos a la meta de 50 likes les estaré anunciando otro sorteo ya en otro vídeo les diré qué es lo que voy a sortear pero pues bueno revienten ese botón de likes para participar en otro sorteo para que yo haga otro sorteo cracks sería todo por ahora parceros y pues nada cracks recuerden que no pierden nada con intentar participar en los sorteos es totalmente gratis si quieren se suscriben o si quieren participan no hay necesidad de que se suscriban sólo dejen su comentario con los dos códigos y ya están participando cracks no es obligatorio suscribirse se pueden suscribir luego de ver más contenidos y les gusta si les llama la atención espero poder seguir ayudándolos a ustedes devolverles mucho el apoyo que ustedes me brindan de esta manera y pues nada parceritos mil y mil gracias de verdad nos vemos en un próximo vídeo parceros yo soy brey y pues esto sería el especial porque no pude grabarlo de verdad lamento eso cracks pero de todas formas aquí está el sorteo que les prometí nunca me gusta quedarles mal así que pues lo prometido es deuda participen cracks que esto es para ustedes y